Como ya les había comentado, Marvel Studios publicó el guión de Avengers Endgame, y esto con la intención de que el guión fuese considerado para la categoría Mejor Guión de Película en alguna de las próximas premiaciones de películas, las que comienzan alrededor de esta época del año, como el Oscar o los premios de gremios de escritores y demás. Entonces, ya que el guión es público, muchas personas lo han leído y han sacado información interesante que no vimos en la película. Ayer les comenté sobre las muertes que no vimos en pantalla causadas por el chasquío de Thanos. Dejo un enlace arriba si lo quieren ver. El caso es que ahora tenemos información nueva pertinente a Capitán América, Steve Rogers. Y antes de que continúe y les cuente esta información, si no le han dado like al video o están suscritos al canal, los invito a que lo hagan. Y bueno, el caso es que al final de la película, Steve Rogers viaja al pasado a las otras realidades a regresar las gemas del infinito. Pero al acabar esto, no regresa inmediatamente con sus amigos. Va al pasado con Peggy Carter, el amor de su vida. Y decide quedarse a vivir con ella el resto de su vida. Y ya que es viejo, según los hermanos Russo, los directores de la película vuelve a dar un salto cuántico a la realidad principal. Pues la Peggy con la que envejeció es de otra realidad. Ahora, los guionistas tienen una explicación diferente, pero bueno. El caso es que gracias al guión, por fin sabemos a qué año viaja Steve Rogers para verse con Peggy. Y también qué edad tiene al final de la película. Entonces Steve, después de dejar todas las gemas del infinito, viaja a 1949 a Washington DC, la capital de Estados Unidos. Y el guion también revela que la edad que tenía cuando le dio el escudo a Sam Wilson en el 2023 fue de 112 años. Y haciendo cuentas, esto tiene lógica. Steve Rogers nació en 1918. Cuando cayó en el Ártico y quedó congelado tenía 27 años. Fue descongelado en el 2012, entonces para los eventos de Avengers Endgame que fue en el 2023 tenía 38 años. Y luego vivió un periodo entre 1949 y 2023. Entonces le suma 74 los 38 que tenían en el 2023 y sí son los 112 años. Ahora hace tiempo el productor de efectos visuales había dicho que Capitán América tenía 106 años, pero esto parece contradecir esto. Y en realidad el guion tiene más sentido. Entonces ahora ya saben dos datos nuevos de la película, la edad de capa al final y a qué año viaja para encontrarse con Peggy. Y bueno, ahora ustedes díganme, ¿qué les pareció todo esto? Dejen sus dudas y comentarios abajo y si les gustó el video, dejen su like. Antes de despedirme voy a saludar TheVenom quien escribió, ¿Soy el único al que le alegró que Ross haya muerto con el chasquido? Y como siempre, yo soy su amigo Larry the Squirrel y aquí les dejo otros videos que quizá les interese. Eso fue todo, entonces chao. ¡Gracias!